Música Se habla de un 7% de aumento en el rubro del calzado en el mes de agosto. Digo, ¿esto se siente? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo manejás también, no? Como fabricante de calzado. Hola, ¿cómo estás? Antetón, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Nosotros, la verdad, que en lo que fue el transcurso de este mes no hemos tocado en ningún momento el valor de los calzados. Si bien todo lo que es materiales ha aumentado y sigue aumentando continuamente, tratamos de siempre mantener los precios. Quizás reducimos un poco en nuestra margen de ganancia, pero tratamos de movernos un poco más, ¿no? Para solventar todos los gastos que tenemos. Eterno esfuerzo, ¿no? Por mantener el precio y absorber ese aumento, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces se complica, pero bueno, uno también se amolda la situación general del país. Nosotros tenemos un público que en su gran mayoría es gente de la tercera edad, digamos, y hoy por hoy uno sabe cómo están las jubilaciones, todo. Entonces, a un jubilado, poniéndose en el lugar de un jubilado, cuesta quizás llegar a comprarse un calzado, una vestimenta. Entonces, siempre nos tratamos de poner en el lugar de todos y bueno, tratar de solventar y reducir los precios para mantenernos siempre en un precio normal, digamos. Hablemos ahora de las ventas, ¿cómo están? La verdad que, por suerte, venimos bien. Las ventas, si bien en lo que es nivel local, han bajado, y ni hablar en comparación con años anteriores, pero es una época en la cual es cambio de temporada y venimos produciendo mucho y moviendo mucho en lo que es mayorista. ¿Qué es lo que más sale, digo, en modelos y precios? Bien. Respecto a lo que es el local, en modelos hoy por hoy lo que es la huaracha, que es un calzado de señora, que estamos entre un calzado, entre una sandalia y un zapato, es algo más bien una línea cerrada, pero abierta a la vez. Y en valores, hoy por hoy tenemos una línea de huarachas en promoción de cuero vacuno, con plantilla colchada, en 5.500 pesos. Bien. ¿Y con respecto a calzado deportivo? Calzado deportivo, una zapatilla running, de tela, livianitas, que están en 6.000 pesos. ¿Se viene la primavera? Digo, las sandalias. Eso venimos fabricando en este momento a full, la verdad que venimos con mucha producción y más o menos en valores también van a andar en promoción, porque largamos promociones continuamente, lo que sea en promoción va a estar en 5.500, 6.000 pesos, de ahí para arriba, obviamente. Matías, muchas gracias y felicitación por el esfuerzo constante en tratar de mantener los precios. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. ¡Gracias!